Hola, que tal amigos de Noticias, como están todos ustedes si apoyas al mexicano Jaime Munguía Dale like a este video si apoyas a Munguía, llegamos al día más esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Jaime Munguía vs John Ryder Amigos, por el peso super mediano, esta pelea se va a dar en Arizona, en Estados Unidos Que primeramente voy a darles a ustedes ya la pelea estelar Estamos hablando de Jaime Munguía vs John Ryder Que comenzará para México, Centroamérica, 10pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, 11pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 12am o mejor dicho a las 12 de la noche Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 1am ya del día siguiente En España comenzará, estamos hablando a las 5am también del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea de Munguía vs Ryder Ok amigos, noticias nos pasarán por la señal de SPM, Star Plus o Dance, amigo Que es para toda Latinoamérica Para México, amigos por TV Azteca Deportes O por la señal de Vox Azteca Amigos, si quieren ver esta pelea totalmente en vivo y gratis Nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado para darse el día de hoy, sábado 27 de Enero de este año 2024 Déjeme saber en la caja de los comentarios A cual de estos dos oponentes o peleadores estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo Todo en la caja de los comentarios Más adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver Todas las peleas correspondientes que se vienen en este año 2024 Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!